Detrás de esa puerta de oro Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano No es una manzana de oro Pero nos ha comijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vibre de sus canciones Se cae ese llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Que fingimos ser Música 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 Música